Se tuvieron en el día de ayer 764 casos para detectar si tenía la presencia del virus que produce el COVID-19 en el IPK 436, en Villaclara 140, en La Habana 94 y en Santiago 94. Y fíjense que abrimos ya el laboratorio de biología molecular del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de La Habana, que en los primeros días no estaba procesando porque no había hecho falta. Ya comenzó a trabajar este laboratorio también. Resultaron positivas 30 muestras, o sea el 3,9% de las muestras que se procesaron, y ya Cuba acumula 5,998 muestras realizadas, con 350 casos confirmados. Eso da el 5,8% de positividad de las muestras realizadas. Los 30 nuevos casos confirmados fueron 29 cubanos y un extranjero, un extranjero de Tanzania. Los 29 cubanos diagnosticados tienen como fuente de infección en el extranjero, uno tiene como fuente de infección en el extranjero, los Estados Unidos. Fueron contactos de casos confirmados 17, contactos viajeros procedentes del exterior 9, y hay dos personas con una fuente de infección no precisada, que de toda forma se investiga, desde el punto de vista epidemiológico, cuál fue el riesgo de contagio de estas dos personas, que no se ha podido precisar todavía. De los 350 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 309 mantienen una evolución clínica estable, se reportan 9 fallecidos, y rectifico, porque ayer yo dije, a pesar de que mencioné los dos casos que habían fallecido en el día de ayer, pero yo dije que era un total de 6, no era un total de 6, era un total de 8, y ahora con el que vamos a informar en el día de hoy, que lamentablemente murió, pues ya estamos hablando de 9 fallecidos. Dos que fueron evacuados, uno hacia Canadá y otro hacia los Estados Unidos de Norteamérica, y 18 altas, 3 altas más. Se mantienen críticos 8 pacientes y grave 4. Es la misma cifra que dijimos ayer.